Hola, mi nombre es Carlos Isturiz, luthier especialista en cuerdas flotadas con más de 35 años de experiencia profesional. Desde 2014 establecí mi taller en Medellín, además de realizar frecuentes giras por Colombia y Latinoamérica. Actualmente me encuentro abriendo nuevamente taller en Venezuela en donde estaré alternando con mi taller de Colombia.